A través de mi conciencia vas devolviéndome tranquilidad Puedo escuchar tu voz aunque no estés acá El tiempo no devolvió, tú en la intacta está Almas que dan abrazadas a mi corazón Almas que está en el aire que respiró Me levanto y vuelvo a comenzar Tropezando con la realidad Trato de comprender que ya no volverás La muerte no nos separó Tu imagen sigue acá Almas que dan abrazadas a mi corazón Almas que están en el aire que respiró No es tan fácil Olvidar Los recuerdos Almas que dan abrazadas a mi corazón Almas que dan abrazadas a mi corazón Almas que están en el aire que respiró Almas que dan abrazadas a mi corazón 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 Almas que dan abrazadas a mi corazón